Pero va a dejar de ser que la caja viento ya que es muy costoso. No vamos a dejar de trair el costo de los vientos. No vamos a dejar de trair el costo de los vientos. Vamos a dejar de trair el costo de los vientos. Vamos a dejar de trair el costo de los vientos. Se van a hacer de las mineras subterráneas, como la minera teniente.